Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, es fin de semana y nosotros felices de estarlos acompañando aquí en la señal en vivo de Grupo Fórmula. Saludo a mis compañeros que miren, ya están más que listos para comenzar. Bella, Nalu, ¿cómo estás? Aquí estamos y les quiero decir que les traemos una porque de verdad ya las redes sociales, no me han parado de estar en incendio, eh, Flor, y vamos a hablar también de Poncho de Nigris. Así es, que se decide hablar, ¿verdad? Que me dio, que me dio unos likes en el Twitter. Y me quedé con cara de, no me odiabas, cariño, pero ya. Ahorita nos cuentas. Siempre podemos adorarnos. Que nos cuente en un momento esta mujer, es esta mujer. Siempre podemos adorarnos, hermano. De este lado tenemos a los caballeros de la mesa, Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buena tarde para todos, muy contento, buen sábado, y bueno, pues, yo siento que venimos hoy como muy desatados, Flor. Ahorita mientras nos acomodábamos, estábamos como que soltando venenito para todas partes. Agárrense. Ay, no pasen cerca de esta cabina, no se vayan a envenenar, por favor, querido. Es que es fin de semana. Especialmente algunas. Es fin de semana y estábamos todos aquí hablando de varios chismecitos y tenemos mucha información, o sea, estamos ready. Efectivamente, escríbanos a nuestras redes sociales si tienen preguntas, si tienen algo que comentarles a todos los conductores, por supuesto que les estamos leyendo, pero bueno, estamos en shock, un fin de semana en shock, porque apenas hace unos días, pues que un par de días, estábamos anunciando que Cristian Castro pensaba casarse con su novia Mariela en la basílica y en el fin de semana nos enteramos que terminaron la relación. Ay, no podría saberse. Se los dije. Terminaron. Se los dije. Ay, no podría saberse. No, pero no en este momento, Analu. Ay, por favor. No, Analu. No. ¿Se tardó? No, no, no. Es que apenas el miércoles Cristian estaba diciendo que se quería casar en la basílica y en un año. Esa fue la fecha que nos puso. Claro, claro. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Primero, les parece si escuchamos un poco, Mariela Sánchez se encontró con los medios de comunicación en el aeropuerto, era rarísimo verla volar de regreso a Argentina cuando su novio está aquí en México. Y verla de regreso sola. Miren cómo reaccionó. ¿Por qué no quieres hablar con la prensa mexicana? ¿Por qué no puedes hablar con la prensa mexicana? Retírate. 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 No puedes ingresar. Es área restringida. No me puse. Área restringida. Retírate, por favor. ¿Por qué no quieres hablar? No me puse. No me puse. Retírate, por favor. Retírate, por favor. ¿Por qué no quieres hablar con la prensa mexicana? No. No. Pues ahí está. No quiso articular palabra con los medios de comunicación. Va muy seria, va incluso enojada, no quiere hablar, y bueno, evidentemente algo sucedió. Aportemos pruebas y datos en esta mesa que para eso nos pagan y por eso estamos aquí, Joel. A ver, yo nada más quiero poner el antecedente que aquí presentamos el fin de semana pasado precisamente de estas declaraciones que daba la mujer trans Clarita, Clarita Kim en Argentina, pues de que había compartido intimidad con Cristian prácticamente cuando ya estaba él en una relación con Mariela. No sé si esto, Flor, haya sido definitivo para esta situación ahora del truende. Pues es probable porque además quiero decirles que para el concierto que Cristian dio el jueves todavía alcanzaron a irse de compras Mariela y Cristian para que él mejorara todo su outfit del concierto del miércoles al del jueves. Se fueron de compras y compraron el smoking y compraron diferentes cambios para poder lucir mejor en el segundo concierto y de pronto yo que estuve en el segundo concierto, en el del jueves, me llamó la atención que ella no estuvo sentada en primera fila con Sofía Castro, con Angélica Rivera, que eran como las invitadas de la familia ese día, pero dije, bueno, igual como no vino Verónica, se quedó en el camerino, pero algo evidentemente desde la noche del jueves estaba pasando. Y debió haber sido algo grave como para que haya agarrado sus maletas al aeropuerto y sin decir más nada porque justo los veíamos en una entrevista donde estaba Yuri, estaba él, y hablaban de esto, del shopping que habían hecho antes para este concierto, pero ahora sale y también las declaraciones de esta mujer trans sigue reafirmándolo y lo sigue sosteniendo. Entonces, seguramente puede ser por ahí. Y tú, ustedes pueden no creerme porque yo no tengo pruebas para decirles lo que les digo, pero es que es imposible estar con ese señor y todas las doñitas que le hicieron entrevistas al señor y todos, ¡ay, mi hijito! ¡ay, tan lindo! ¡ay, tan adorable! Es imposible, díganme, una mujer que no haya inclusive puesto demandas para divorciarse de él, para distanciarse de él, para tener autocuidado, que salen lastimadas. Tenemos audios en todo el mundo en donde no respetaba a sus parejas, ya le estaba poniendo los cuernos o consumía pornografía, o sea, vaya... Te voy a decir una cosa, Nalu... Es un comportamiento que él tiene. Creo que no se pelea una cosa con la otra, o sea, tú has tenido la oportunidad de conocer de otra manera a Cristian Castro, pero al final, siempre los seres humanos tenemos la idea de que las cosas pueden llegar a cambiar y que puede llegar alguien coyuntural en tu vida que te permita dar pasos diferentes. Y eso es lo que nos gusta pensar si es que queremos pensar de manera positiva y tampoco es un pecado pensarlo así cuando el hombre viene a México y dice me quiero casar, esta es la buena, ahora sí voy a... Pero lo que le hizo a la exesposa, por favor, alguien ya olvidó que la votó al mes y le truncó toda su carrera de músico, que ella tenía hasta una... Creo que le habían ofrecido una... Una beca. Una beca para estudiar en Alemania, no sé en qué país. Le truncó su carrera, se casó con ella, la desechó al mes. A una esposa, o sea, no una novia, no una prometida, a una esposa. La mandó con una mano de atrás y otra adelante a su casa a hacer nada. Sí, pero mira esa imagen, en contraposición, mira esta imagen, ¿no? O sea, con una buena intención. Es que se puede en la vida, Analu, no necesariamente la gente tiene la vida. Ahora, Flor, ¿en qué momento fue esto? Y no necesariamente es fingido. La verdad es que yo no creo. Todo el jueves me parece que Cristian dio una entrevista a mi colega Elizabeth Escobar de Venga la Alegría precisamente. ¿Sí fue el jueves? No, esa fue la entrevista que le dio a Telemundo la noche del miércoles y Telemundo nos la prestó. Dios mío. Y nosotros la pusimos en Venga la Alegría el viernes en la mañana, pero era la misma entrevista. O sea, yo estuve en el concierto el jueves, Mariela no asomó la cara en el público. Lo que sí sé es que Mariela eligió todos los cambios de ropa que utilizó Cristian en el concierto del jueves. Y dicen, dicen que Mariela se había, lo que, cuando la gente empezó a preguntar, cuando los cercanos, los que estaban hasta adelante comenzaron a preguntar, ¿dónde está Mariela? ¿Dónde está Mariela? Ah, pues es que Mariela está ayudándole a Cristian en toda la parte del vestuario. Oye, porque dicen que el miércoles hizo lo propio en backstage, le ayudaba a cambiarse de ropa, pero estaba entrando y saliendo todo el tiempo. Sí, claro, el miércoles estaba Verónica Castro ahí y seguramente Mariela estaba entre Verónica y el vestuario de Cristian. Pero el jueves ya no entraba y salía nunca. Ya ven que, en el lugar donde estés en el Auditorio Nacional, las cámaras toman a los invitados de Cristian. Entonces, tomaban a la gaviota, tomaban a Sofía, en algún momento tomaron a Maxine, que también estaba adelante, sentaba con ellos, pero jamás se vio Mariela. Entonces, ella no estuvo nunca adelante. Evidentemente, ya algo estaba pasando, porque de otra manera hubiese tenido un lugar en primera fila como en el concierto anterior. Y como hemos dicho en varias mesas, cuando hemos estado conversando sobre Cristian, independientemente de la experiencia que yo tuve, hasta a mí me lo dijeron. Pero si ya sabes cómo es. Ahora, si me permiten externar mi punto de vista. Ahora es un gran cantante, eso yo no estoy hablando, ¿eh? Eso sí lo sostengo. Yo no lo voy. Lo sostengo. Cuando tú lo ves en el escenario, cuando yo lo volví a ver en el escenario después de muchos años, porque la última vez fue con Alex Sintek, te das cuenta, o sea, él lo que proyecta es mucha luz. Es muy maravilloso. Él lo que proyecta es un talento que no tiene fin. O sea, el concierto fue hilarante. Ver juntos a Yuri y a Cristian Castro, que son dos grandes voces, porque lo son. Lo son. Enormes. Y lo ves pleno, y lo ves luminoso, y lo ves sonriente. Y además, le eligió muy bien la ropa a Mayela, porque en el segundo concierto se miraba delgado. Mariela, Mariela. Mariela. Porque Mariela es la del otro. No, dije Mariela, dije Mariela, se miraba delgado, se miraba guapo, se miraba pleno, se miraba contento. La interpretación que hacen juntos del triste es de verdad de lo mejor que he visto en vivo. Él la canta muy bien. Entonces, cuando haces ese contraste, o sea, creo que ves a un hombre que tiene mucho que dar a nivel profesional, pero a veces lo que proyectas profesionalmente también es lo que traes internamente, ¿no? Y yo pensaba dentro de mí, si Cristian se disciplina, si Cristian toma en serio lo que él realmente es como artista, estaría en otra dimensión, ¿eh? En los cuernos de la luna. En otra dimensión. Él estaría en otro lugar. Pero él es un viajero, él anda de aquí para allá, para él es complejo. Un alma libre, bastante libre. Ajá, tener, tener este, para los creyentes de los horóscopos, pues es agitario, ¿verdad? Aventurero. Ahora la... Este, pero no es una, o sea, no es una persona estable, es a lo que voy. Lo que sí, independientemente de todo, nunca, me cansaré de decir que es una de las grandes voces que tenemos en México para el mundo. Y Yuri también, que nunca estoy de acuerdo con Yuri, pero verdaderamente es la mejor cantante mujer que tenemos en México. Sin duda. O sea, es una locura. Y la conjetura de esto es por, obviamente, por la actitud que tomó en el aeropuerto, por lo que veíamos. Es conjetura también. Es, es una conjetura, porque en una de esas nos sorprenden y están después en Argentina más felices y hasta casados. O se reconcilia. O se reconcilia. O se reconcilia. O se reconcilia. Pero a mí se me hace que tal vez yo, yo quiero hacerme una historia que en pleno concierto dijo, ah, no te quieres poner ese traje, me voy, y se fue porque no le hizo caso. Bueno, vámonos a la pausa comercial, estamos de vuelta, no se vayan. Bueno, estamos de regreso. Lupillo Rivera, sin duda, una de las figuras más polémicas del momento por su participación en la Casa de los Famosos, en la televisión latina, allá en Telemundo. Y vaya que este reality está dejando huellas intensas en todos aquellos que participan en él, porque la versión mexicana sigue dando mucho de qué hablar. Aquí hace algunas semanas estuvimos sentado a Sergio Mayer hablando de Poncho de Nigris. Hemos tenido sentado a Humilio, Osorio, a Nicola Porchela, hablando de todos los después de la Casa de los Famosos y los problemas que se han generado entre ellos, Analu. Porque son fuertes, ¿eh? Porque verdaderamente es lógico que dentro del juego, como bien lo dijo Sergio, que sí lo creo, hicieron una complicidad interesante en donde lograron posicionarse, ¿no? Ellos, este, de manera contundente en la final. Pero, post casa, estamos viendo que hay demasiado criterios disparejos y que Sergio no está conforme con cosas que ha expresado Wendy, que inclusive Wendy en esta semana ratificó dentro de sus redes sociales y Poncho le contestó muy molesto en su espacio, que lo felicito porque es muy importante contestar en tu propio espacio para generar vistas y facturar, ¿no? Porque además, antes de que escuchemos un poco lo que contestó Poncho, quiero decirles que nosotros lo hemos estado buscando para tenerlo en el espacio porque nos interesa hablar de ese y otros temas y nos dijo, con mucho gusto puedo ir a hablar con ustedes y hacer la entrevista que quieran, pero no voy a hablar de Sergio Mayer. O sea, si me están buscando para que yo le dé réplica a Sergio Mayer o para que hable de Sergio Mayer, están perdiendo su tiempo. Tengo muchos otros temas que hablar. Ahora entiendo, él pensaba darle carpetazo a través de su propia red social. Si les parece, escuchamos a Poncho de Nigris abordando este tema en conflicto con Sergio Mayer. Bueno, quiero platicar un poquito aquí ya personalmente en mi canal y quiero exponer mi punto de vista porque me han estado tirando a mí, Sergio Mayer me ha estado tirando. Yo lo consideraba un amigo, dice que no soy su amigo, que soy una persona más. No quería platicar mucho de él porque sabemos que el buen Sergio, que hace poquito lo vimos, nos lo encontramos en los TikToks y nos abrazamos y todos estuvimos platicando, pues no tiene trabajo ahorita. No sabemos a qué se dedica, pero creemos que por eso está haciendo estas declaraciones porque nosotros sí lo consideramos un buen amigo. Pero dijo en una entrevista que yo había arruinado sus negocios con Wendy. Tú sabes, Sergio, yo no soy el dueño de la decisión de ninguna persona. Simplemente como amigo aconsejé a Wendy y no fue cuando salió de la casa, fue adentro de la casa y delante de ti y delante de todos. Y ahí estaba Nicola y ahí estaban todos y yo le dije a este güey no le firme nada. ¿Cuál era la intención tuya de firmarle algo a Wendy? Es lo que no puedo llegar a entender. Si somos amigos, si tú y yo somos amigos, si Nicola, tú, Wendy y yo somos amigos, ¿para qué quieres firmar alguno de nosotros para sacar provecho si ya estamos hechos y derechos? Si ya somos conocidos, si ya tenemos más números que tú en redes sociales, si tenemos más trabajos, si tenemos más campañas, ¿con qué fin querías hacer que firmara Wendy algo contigo? Y de hecho tengo la carta que querías que te firmara y puedo leer alguna parte, pero sinceramente te lo digo, a mí me empezaste a decir que yo era un pendejo, que porque yo no le ofrecía nada. Yo le ofrezco más contenido a Wendy o a Nicola y es un ganar-ganar entre nosotros. Pero bueno, vamos a desmenuzar un poquito lo que dijo. Dijiste que no somos amigos, que porque un amigo es el que se frecuenta y que se hace en caso, que no sé qué. Pero si tú y yo de repente nos mandamos mensaje para esto y lo otro, pero siempre con un interés de por medio de tu parte, de ver qué podíamos hacer de negocio. Pero sinceramente yo creo que a ti lo que está pasando es que el dinero hace que te marees un poquito. Cuando hay dinero de por medio, contigo Sergio, es mejor no hacer nada. Yo soy empresario al igual que tú, yo conozco de esto, pero a mí me gusta el entretenimiento y a ti te gusta el debate, a ti te gusta estar en conflicto, acabaste mal con los Garibaldis, acabaste mal con tus compañeros ahora del Team Infierno, acabaste mal con todos. ¿Por qué? Porque siempre quieres sacar provecho de todos los demás. Somos amigos, se trata de un ganar-ganar. Dijiste también que me robé el concepto de Solo para Mujeres, como si tú lo hubieras inventado. Ese concepto te lo robaste tú de Las Vegas y no es algo que te tienes que robar, ya existe desde los tiempos de no sé cuándo. Ahora, que se acabó Solo para Mujeres y que yo empecé un concepto similar, obviamente sí, con otros integrantes. Que estaba Ferdinando Valencia, que estaba Eduardo Rodríguez, que estaba también Alejandro Ávile Loco, que estaba por ahí también El Intocable, que no estuvieron en Solo para Mujeres. Bueno, duro a la yugular. Y fue de lo poquito que le dijo, porque al último le dijo, y te deseó lo mejor en tu carrera política, pero ya sabemos que eres mañoso. Así le dijo el hijo mañoso. Y yo, ay, ¿cómo sabe tanto? ¿Qué? Pero verdaderamente me quedé cuadrada y la verdad, mira, yo sé que yo he expresado cosas de Poncho que a Poncho no le gustan. Pero a mí me gustó cómo le respondió. Muy gustamente. O sea, me gustó cómo le respondió, porque también Sergio es muy bueno hablando. Y se lo respeto también. Me encanta que Sergio siempre contesta los temas incómodos. No tiene problema en ponerlos y exponerlos sobre la mesa y también se lo respeto. Pero verdaderamente es que ya había dicho unas cosas que sí merecían una respuesta. Y a mí me parece también coherente. En esta semana, como te dije, Flor, también Wendy volvió a decir que todo lo que ha dicho de Sergio Mayer es verdad. Pues todos tienen derecho de réplica, ¿no? Y todos tienen derecho a contestarse y a dar sus opiniones y su punto. Porque al final es su punto de vista de cómo ven las cosas. Yo no, la verdad es que no le doy la razón a ninguno. Porque estaban muy amigos y ahora resulta que ya nadie se soporta. ¿Qué es lo que nos da el tema de la casa de los famosos? Adentro sigue siendo un negocio. Son alianzas que se hacen. Afuera es otra cosa. Es diferente si son o no amigos. Aquí se está viendo. Creo que Poncho en este video lo hace muy bien. Es como si hubiera hecho un comunicado de prensa. Está exponiendo cuáles son las razones. Con su lenguaje. Tú se lo aconsejaste. Ya vi. Me ves una gana, no es cierto. No, pero lo hace muy bien. Está contestando. Pero obviamente también deja abierta la puerta a que se siga tocando el tema. Si quieres cortar de tajo, al final no sé si lo dijo, pero no vuelvo a hablar del tema. Ahora lo vamos a escuchar. Pero al final creo que lo hizo muy bien y el que sí se ve que le rasca es Sergio un poquito ahí al tema. ¿Cuál? Pues mira, acusan a Sergio de querer ganar dinero, pero al final es un empresario. Todo el tiempo va a pensar en hacer negocio. Esa es una realidad. No se lo reprocho porque cada quien tiene derecho y ya cada quien verá si se deja. Y si a alguien más no le parece, pues también tienes que estar abierto a las críticas. Ahora, no son amigos de la vida. No comparten con sus familias ni en sus casas. No comparten en sus círculos más cercanos. Son compañeros de trabajo. Y como tal, sí me parece lícito que todos estén buscando el mayor beneficio profesional que les corresponda. Claro. O sea, me parece lícito por parte de Sergio, de Poncho, de Wendy, todos. Porque están todos en el rollo de la chamba. Lo que sí dijo Poncho, lo que sí dijo Poncho, que yo rescato mucho y que sí lo pongo sobre la mesa para observarlo y cuestionarlo, es con todos los círculos de trabajo que tal vez ha tenido conflicto Sergio. Y cuántas personas como Pati Manterola, cuando la has visto tú así metida en mucho lío, hablando de Sergio. Bueno, porque Sergio es polémico y Poncho también ha tenido problemas. Y quería firmarles la carrera a Pati Manterola también. No, no, no. Bueno, Pati dijo eso. Pero el mismo Poncho tiene ahorita problemas con su mamá. O sea, creo que... También Poncho es problemático. Hay una segunda parte, vamos a escuchar la segunda parte de Poncho de Nígris. Ay, qué conflicto. Y otros elementos más, que estuvimos trabajando para crear y generar un ingreso económico para nosotros, porque pues ya tienes un momento, tú estabas yendo muy bien, estabas en la fea más bella y ya te habías desmitado de solo para mujeres y eso lo tenemos más que claro. Y ojo, cuando yo salí de la casa de los famosos, y esto lo quiero decir, cuando estaba en la casa de los famosos, una semana antes de salir te estuve diciendo, tres días antes, te pido de favor que no la hagas de pedo, güey. Estamos muy bien, ya llegamos todos a la final. ¿Cuál era el problema de quererme exhibir ante millones de personas a tu amigo, a tu compa, para ganarme un lugar? Al final la gente no te la compró, te salió el tiro por la culata y te fuiste al cuarto lugar y te hubieras ido al quinto, porque yo creo que el halcón hizo mejor para él. Yo te mando un abrazo, yo sinceramente te veo y me da gusto verte, me dan ganas de abrazarte, pero ahorita estás en una etapa de andropausia, de conflicto. Eres el nuevo Alfredo Adame que quieres hacer conflicto con todos. ¿Por qué? Porque de ninguna manera o de ninguna forma de otra manera llamas la atención con tu trabajo. Tiene que ser con conflicto. Y yo te contesto porque a mí sí me gusta contestar y no me gusta quedarme callado. Tú me dijiste pendejo en un programa y tú también dijiste que yo, que por mi culpa, Wendy no te había firmado y que yo me quiero colgar de Wendy. Por favor, es un ganar ganado. Cuando yo veo a Wendy, los dos ganamos, porque los dos nos queremos y aparte los dos traemos cotorreo. No es el debate de política barata de estar discutiendo y de estar viendo puntos de vista a ver quién tiene la razón. Al final, tú siempre tienes la razón y eso todos lo sabemos. Entonces, discutir contigo es como pelear con un pendejo. Es rebajarte tu nivel y al final tú nos vas a ganar por experiencia. Y recuerda, y tú lo sabes, porque tú me dijiste que yo era un pendejo, ¿verdad? Tú lo sabes. Los números no mienten. Y pueden checar los números. Y ser inteligente es saber cuándo hacerse pendejo. Esa te la enseñé en la Casa de los Famosos. Y te quedaste con la riata adentro. Yo nada más te digo, amor y paz, carnal. Ya se acabó. Conmigo no, porque yo no tengo nada que ver con esas cosas. Simplemente asesoré a mis amigos para que no te firmaran, porque eres un poquito mañoso. Eres un viejo mañoso. Yo sé que vas a entrar a la política y te deseo lo mejor en la política. Pero eres mañosón. Te mando un abrazo. Te voy a mandar unas gomitas de THC con CBD para que te relajes. Pincha abrazo, mi Sergio. Y ya no te cuelgues de la fama de nosotros, güey. Aquí andamos a la par para sumar y multiplicar. No nos tires, mejor únete. Suma con nosotros para ser un equipo. No nos tires, somos de los mismos. Te mando un saludo el capitán del Tío Infierno. Bueno, pues ahí está la respuesta de Poncho en Iris, que seguramente va a generar una reacción de Sergio Mayer. Usted va a quedar bien ardido. Lo hizo magistrado. Lo diría descaradamente inteligente. Oye, sí. Porque tienes razón. Para ser inteligente hay que saber cuándo ser ese tonto. Todo lo que digan uno y el otro es cuestionable. Ah, siempre. Creo que es inteligente porque hace un comunicado en donde nadie le puede increpar o hacer una pregunta. Sí, claro, es debatible. Pero todo lo que digan ambos, y la propia Wendy y el propio Nicola, es cuestionable. Claro. Todos somos cuestionables. La pausa, estamos de vuelta. Estamos de regreso, Alejandra Guzmán en la música. Y vaya que la familia Guzmán Pinal está en controversia luego de que Luis Enrique Guzmán pues fuera y se enfrentara a los medios de comunicación para realizarse una prueba de ADN que evidentemente sabía que no se iba a poder llevar a cabo porque no estaba su hijo y no estaba su exmujer. Pero él quería nuevamente fijar una postura con respecto a la paternidad del niño y él vuelve a decir de forma enfática que Apolo no es su hijo, lo cual genera pues muchas reacciones y una gran impotencia por parte de Mayela Laguna, ¿no? Que insiste en que ella está diciendo la verdad, que Apolo sí es hijo de Luis Enrique y entonces cada vez se ve más dolorosa, ya ni siquiera complicada. No, y además. Es más dolorosa la situación. Además, justo el tema de cuando se solicita esta prueba, pues está internado el niño, no hay forma de poner en riesgo su salud antes que esto. Entonces, también se van trabando ahí diferentes procesos en los que podrían ya despejarse la duda, pero fue ahora por la salud del niño y pues primero está su salud, punto. Pero eso es bueno que lo digas, porque justamente en algunos medios de comunicación, incluso algunos titulares, llegaron a decir o a dar a entender que Mayela de alguna forma había manipulado la salida del niño del hospital para que fuera un día después de la fecha de la prueba de ADN, ¿sí? Y eso lo dejaron ahí en la mesa. Me pareció profundamente lastimoso para Mayela. Pues horrible, porque aparte, tú no puedes ingresar a una persona al hospital porque tú quieres. No. Y no la puedes dejar ahí hasta cuando tú quieras y no la puedes dar de alta cuando tú digas y no te puedes quedar ahí aunque te den de alta porque tú quieres. O sea, eso no pasa así. Y los hospitales lo que les urge es vaciar las camas. Menos una institución como en la que estaba el niño. Exacto. Eso a mí es lo que me parece grave, que la gente se le olviden esos detalles porque todos hemos accedido de pronto a un sistema de salud en donde no nos permiten internar a un niño porque nosotros queremos. Claro. No, o sea, es muy complejo. Pero mi pregunta va así, porque yo sí tengo una duda. Yo escuché por ahí un rumor de que se liquidó el hospital tarde y entonces por eso no podían sacar al niño del hospital. No sé si eso es verdad o es mentira. No, entiendo que la cuenta se liquidó en varias partes precisamente porque cuando liquidan una primera vez el niño todavía no estaba, digamos que estaba en una prealta. No estaba listo para salir. Pero no al 100%. Ajá. Y luego Eugenia Ramos, la asistente de doña Silvia, tuvo que regresar al hospital para liquidar lo que faltaba y que el niño pudiera salir. Bueno, y además creo que la acusación va más allá. O sea, la acusación es prácticamente que Mayela enfermara a su hijo de forma ficticia para internarlo en un hospital e impedir la prueba. Ella presentó en sus redes sociales el expediente, parte del expediente médico que habla de la situación de salud. El niño tenía rotavirus, y un rotavirus agresivo que lo llevó hasta el hospital porque ni siquiera podía admitir alimentos sólidos. Entonces, ya Mayela está en un momento en donde no puede aspirar a que Luis Enrique vire su posición. Ya él está convencido de que el niño no es su hijo y a menos de que la ley y la prueba se lo comprueben en forma contraria, él está incluso siendo muy agresivo en su contra. La ha llamado extorsionadora también, que quiso extorsionar a la familia y que por esa razón ha hecho todo esto. Yo no me imagino un escenario en donde una mujer luche de la forma tan entregada que ha luchado ella si está mintiendo. Pues sería un absurdo, aparte es una pérdida de dinero, verdaderamente. Un sin sentido, ¿no? Sí, pues es que, aparte es una pérdida de dinero, ¿eh? Si les digo, y ella no... Lo que nosotros vemos, lo que nosotros hemos palpado cuando la hemos entrevistado es que verdaderamente vive en una situación con mucha precariedad. Es que sería ir contra sí misma, porque al final, pues, ella sería la gran villana de la historia, ¿no? Y me parecería tonto por parte de ella. Sí, sería un sin sentido y además, al final, Luis Enrique, en este chacaleo de medios, decía, van a ver, al final la prueba va a salir negativa, yo no soy el padre, yo no soy el padre y entonces me van a dar la razón. Híjole, un sin sentido que una mujer insiste en que te hagan la prueba cuando sabes de antemano que estás mintiendo, ¿no? No, y se los juro que sale la prueba positiva y entonces la legalidad establece que si es el padre biológico del niño, va a decir que está truqueado y que la... O sea, es que siempre con tal de... Ojo, acuérdense que ya en el comunicado de Luis Enrique en su momento dijo que él agotaría prácticamente todas las instancias para demostrar que Apolo no era su hijo. O sea, por eso Mayela está pidiendo dos peritos, un perito representado por Luis Enrique y un perito representado por ella para que no haya lugar a una controversia, ¿no? De que solo esté un perito. Pues para poder discutir mejor el caso y yo creo que la fiscalía va a poner su propio... O sí, bueno, no sé si es la fiscalía o si es una denuncia civil, ¿no? Entonces, ellos como sala van a poner también a su propio perito y entre los tres van a concatenar las respuestas. Ahora, si Luis Enrique quisiera terminar con esto, se presenta en un laboratorio con credibilidad, se hacen la prueba de ADN y Santos Remedio porque esta situación se va a aplazar un mes más, ¿eh? O sea, la nueva cita... Igualito de Luis Enrique. La nueva... Es lo que dice Mayela que se parece mucho a papá, pero bueno. Estarían idénticos, volvían a ser. La nueva cita es en un mes. La verdad, si quisiera yo resolver esto... lo haces de forma en un lugar privado. Yo me voy a hacer y si estoy tan seguro de que no es mi hijo, ándale, vámonos a un laboratorio. Claro. Vámonos a hacer la prueba. Te quitas la duda de una vez y te dejas de estos procesos y al final también él había declarado que tiene todavía obviamente un cariño y preocupación por el niño. Eso dice. Pues entonces justo con más razón apresuras esto porque pues si es o no es pero si es yo quisiera estar cerca de mi hijo. Porque más Mayela ya se lo ofreció vamos a un laboratorio. Ella ya se lo ofreció vamos. Sí. Más allá del proceso legal. Terminamos con todo esto y vamos. Pero ¿sabes qué? También creo que no le ha salido el tiro por la culata de manera legal porque lo que él quería es que un juez en primera posición lo que dijera es si no sabemos si el niño es o no es vamos a suspender el aporte económico de la pensión alimenticia que le corresponde al niño. Y lo que ha hecho el juez es decir no. O sea hasta que se demuestre lo contrario el niño va a estar protegido. ¿No? En base al interés superior del menor que es el cuarto constitucional y eso no le favoreció a él por eso quiere ir hasta la última instancia pero de aquí a la última instancia Luis Enriqueta van a cobrar la pensión PD. O sea te conviene arreglarte verdaderamente. Sí porque además él es legalmente el padre de Apolo. Y hazle como quieres. Les cuento un momento que me rompió el corazón un poquito. Cuando el niño sale del hospital coincide con que Efi estaba en las cajas pagando se encuentran y pues relatan que el niño corre a abrazar a Efi y le pregunta ¿y mi papá? Imagínate después de tantos meses sin su papá le pregunta ¿dónde está su padre? Bueno. Veremos en qué se resuelve. Pero bueno ya que estamos hablando de situaciones de salud y situaciones de hospital hay una gran preocupación y un gran interés por la salud de Daniel Bisoño la información que fluye es poca pero este fin de semana al menos lo que sabemos es que hay una mejoría que el pronóstico médico no es tan extremo como en otros días sabemos que Daniel Bisoño tiene ya está cumpliendo 15 días en la terapia intensiva que fue operado de los pulmones en una cirugía sumamente delicada pero parece ser que a raíz de esa cirugía afortunadamente después de un de un de un pronóstico médico muy 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 fatalista muy poco alentador hubo una mejoría hubo una mejoría que ni los propios médicos esperaban ay pues que bueno lo reanimaron le quitaron un poco la sedación y entonces él pudo reaccionar lo cual quien ha tenido un enfermo en la terapia intensiva sabe que eso es una buena noticia y el pronóstico es bueno parece ser que la intubación se la van a quitar hasta que termine el fin de semana lo van a dejar intubado más tiempo para esperar a que él pueda reaccionar mejor y pueda respirar por sí mismo sin el respirador artificial que bueno porque pues han sido días de información bastante fuerte sí impactante incluso pronósticos demasiado alarmistas en algunos momentos la información oficial al final lo que Ventaneando ha dicho es que pues ellos permanecen optimistas sí eso sí han dejado claro que la recuperación será bastante lenta Alejandro su hermano también dice que esperan que su hermano se recupere que están optimistas y pues bueno seguimos en el camino sabemos que estar en una terapia intensiva en sí mismo es una situación delicada sí claro es una situación de gravedad y tengo entendido que para que tú o sea para que los doctores decidan inducirte en coma es que hay algunos órganos que necesitan este digamos que rehabilitarse recuperarse ajá o sea que tiene que haber aunque sea tres órganos ¿no? que estén como fallando bueno mira ese es un punto la producción de Ventaneando desmiente que se encuentre en un coma eso es un punto sí simplemente sedación ellos hablan de sedación porque además es lo mejor en una terapia intensiva o sea intubado estar con un respirador artificial es sumamente incómodo y pone muy nerviosos a los enfermos o sea hay una impotencia de sentir el tubo entonces lo mejor es que se mantengan sedados para que estén tranquilos y para que puedan evolucionar que es lo que están esperando que se fortalece sus pulmones y si quisiera agregar que seamos muy cuidadosos como medios porque también está la familia de Daniel de por medio y también los papás de Daniel han presentado ciertos problemas de salud y entonces todo lo que se lee en los medios entiendo que les ha afectado en su círculo cercano porque ha habido medios que incluso han hablado de muerte y creo que llega a ser muy irresponsable cuando hay un círculo cercano que está trabajando para que su ser querido salga adelante a pesar de la gravedad y a pesar de la situación difícil que está viviendo y todo por unas vistas o por poner el encabezado el título para generar vistas visitas cliqueos y es algo grave con la salud no puedes jugar porque como dices hay otros seres queridos que al leerlo pueden causarles algún impacto y pues no se vale jugar con las noticias por eso Ventaneando ha estado dando información ellos son los más cercanos al final del día y pues ellos son los que nos estarán dando el contenido la pausa regresamos a la pausa final no se vayan pero ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular es Alejandro Fernández el que está en la música y cumbia triste mi esposa habrá una cumbia triste ay esa pero como que triste pero que es que estás triste pero sigues bailando el diario de un borracho a lo mejor es una cumbia triste ay bueno las de las de Selena eran muy tristes si una vez dije que te amaba me han doliado me han doliado sí sabes fotos y recuerdos ay muy buenas fotos y recuerdos sí oigan ya que ponen el tema en la mesa que fuerte ha estado la discusión en torno a este documental que se estrenó esta semana alrededor de Yolanda Saldívar y Selena The Secret Between Them se llama y Yolanda Saldívar dando unas declaraciones nuevas seguramente con la intención de cambiar un poco la opinión pública porque recordemos que el 2025 es el año en donde ella puede volver a solicitar una libertad condicional ¿no? y seguramente está tratando de cambiar la opinión de quienes tomen esa decisión en su momento porque pues ahora ella está manejando la teoría del suicidio es decir que ella sí tenía un arma pero que su intención no era matar a Selena sino hacerse daño a sí misma después de que la habían acusado de defraudar a su artista a su amiga a la persona que ella más admiraba la familia ya salió a decir no le creo ¿no? no le creemos ya salió Abraham Quintanilla a decir yo no le creo pero también ya salió Yolanda Saldívar a culpar de muchas cosas al padre de Selena bueno fue un papá muy dominante pero recordemos que Selena tenía veintitantos o sea era una chiquita o sea era una chavitita que tenía muchísimo poder porque tuvo una fama repentina porque era ultra talentosa la más cantaba divino hermoso su último concierto una belleza donde sale con este traje morado tan icónico con el que en el Nostradome de Houston con el que la enterraron si tú oyes ese concierto no vas a creer o sea es una era una bestia cantando una locura y ella tenía mucho poder este por lo que representaba esta mezcla ¿no? entre los mexicanos y los gringos esta mezcla Tex-Mex ¿no? chicana que ella representaba a mí me parece aparte como representante cultural también y creo que este que eso le dio muchísimo poder y pues el papá la tenía que ayudar porque aparte habría empresas tenía que si la tienda de ropa que si este la música que si ella estaba siendo productora bueno Selena era una empresa familiar claro era como Michael Jackson del Tex-Mex lo que dice Yolanda y aquí no me encanta esta declaración dice que si no hubiera sido porque el papá cita a Yolanda para acusarla de fraudes Selena no se habría muerto porque dice que a partir de esa reunión empezó toda la tragedia el destino como los perros y también y también dice que se arrepiente de haber secundado a Selena en una historia de infidelidad que Selena tenía una relación extramarital con un médico que vivía en el norte del país y que ella se arrepiente de haber secundado esa situación es decir ella está cambiando las cosas y se está victimizando con la intención insisto de que quienes tomen la decisión el próximo año pudieran llegar a decidir dejarla en libertad lo cual veo muy difícil lo veo sumamente complicado porque además públicamente es una de las personas menos queridas por así decirlo por no decir más odiadas más odiadas la odiamos porque además Selena o Selena eso lo debió haber dicho Joelito Selena trascendió al final como un ícono es un ícono para hasta las nuevas generaciones ubican su música usan camisetas o sea Selena o Selena trascendió hasta el momento después de lo que pasó sus trajes sus tops era muy o sea muy icónica muy icónica Selena era súper icónica y era tan joven verdaderamente tan joven y yo no le voy a disculpar jamás que de verdad nos quitó a una gran exponente del canto y del Tex-Mex o sea la carrera de Selena le faltaba todo todo iba empezando para arriba su segundo álbum el que estaba en inglés y en español porque bueno icónico igual inolvidable un álbum que vendió muchísimo y ya Selena hoy por hoy si es como hablar de la Marilyn Monroe del Tex-Mex no o sea es muy icónica y la recordamos con mucho cariño y no no le vamos a disculpar lo que nos quitó el mundo el padre de Selena hizo una declaración me parece que fue univisión que me parece interesantísimo que la pongamos en la mesa él dijo si sale de la cárcel que salga a mí nadie me va a devolver a mi hija nadie me va a regresar de nuevo a Selena a la vida pero dice yo diariamente recibo mensajes o cartas de mujeres que están presas y también de gente que está afuera que estarían dispuestos a matar a Yolanda Saldívar con tal de vengar a Selena entonces dijo yo creo dice el señor yo creo que sería un error corre más riesgo corre más riesgo afuera que dentro de la cárcel Yolanda Saldívar porque lo que hizo tú lo acabas de decir de forma no lo pensaste pero dijiste nunca se lo voy a perdonar nunca se lo voy a perdonar mucha gente y mucha gente piensa lo mismo sabes que lo que nos quitó a nosotros como público o sea de verdad era yo un artista tremendo imagínate ahora lo que le duele a su familia a sus cercanos lo que le dolió al marido porque era su marido si ella tenía la romance perfecto por ella pero era su esposo y hasta la amante le debe haber dolido si tenía amante miselina si tendría que pensársela si quiere salir un problema si tenía amante miselina si o no porque ella era veinteañera era muy joven y se casó muy joven o sea también había cosas ahí familiares como muy rigurosas dentro de su formación también ella tuvo un poco de culpa en el sentido que de pronto le dio demasiada confianza a alguien que no se la merecía y no se dio cuenta a qué persona tenía a su lado me refiero para contarle cosas tan íntimas como que tenía una relación extramarital ella era su fan ella le ayudaba con su club de fans o sea no había a veces no hay que llegar a tanta intimidad porque hemos visto muchos casos de asistentes o de fans que traicionan a las celebridades y en este caso bueno le quitó la vida que es gravísimo y es que el equipo de trabajo se convierte en las personas más cercanas en figuras públicas tan importantes como lo fue Selena y son estos confidentes a quien acaban después de un show de una entrevista de una gira a quien estás viendo y a quien le cuentas todo pues por esto es tu día a día con quien están entonces ahí está el problema involucran muchísimo o sea empiezan como fans pero terminan enrolándose en su día a día y se vuelven gente de confianza o sea imagínate entonces no puedes tener amigos y tienes esa posición que fuerte si puedes tener amigos pero fíjate que amigos y quiénes yo creo que lo que tiene Selena y la gente debe tenerlo bien en mente es que era una veinteañera y de los early twenties o sea de los primeros de los veintes no estaba al final de sus veintes cerca de los treintas estaba al fin además con un éxito al tope sí estaba cerca estaba cerca más cerca de sus teenagers que de los este que de ser un adulto una vida personal además muy poco vivida porque prácticamente se le había pasado en los escenarios desde muy chiquita pues sí pero mucho ojo ¿no? sí claro mucho ojo para todos los artistas jóvenes siempre fíjense de quiénes se rodean a quiénes le abren su círculo cercano a quiénes le dan su teléfono su dirección a quiénes les permiten entrar a su casa los números de las tarjetas o sea de pronto confías en gente que no tienes que confiar y a veces estás como en estos este que estás rota ¿no? que tienes muchos problemas emocionales estás muy vulnerable y te abres ¿no? y eso es fuerte creo que nos podría pasar a cualquiera igual en un contexto tan grave pero nos podría pasar a cualquiera hacer poner atención ajá y pues los papás bien cerca de sus veinteañeros porque siguen siendo siguen teniendo inocencia bueno y le creen o no le creen a Yolanda Saldívar yo no creo yo tampoco al caldero vámonos ni quien le crea échenle a los perros échenle a los perros esa estrategia legal de los abogados para que la puedan sacar libre el próximo año pero dudamos que eso suceda ya casi nos vamos ¿qué pasó con Lupillo? ¿lo van a expulsar? ¿o no lo van a expulsar de la casa de los famosos? es de los favoritos por lioso y por amenazador él es consentido él es consentido los favoritos de la casa de los famosos es esta figura que es buena y mala lo odias lo amas y es del grupo pues más consentido del público del grupo tierra ay mi grupo y él lo hace muy bien ni siquiera los nominaron ni a Lupillo Rivera ni a Alfredo Adame porque no es momento porque son los que dan show por eso no ellos dos ellos dos van a estar en la tablita y uno de los dos va a salir así va a pasar ¿quién y quién dices? pero ¿cuándo? a ver ¿no les parece que tendrían que haber estado nominados esta semana después de la pelea que tuvieron? la estrategia es quitar muebles quitar gente que no genera contenido y saben el nivel que tienen Adame y Lupillo y por eso no han sido tocados ¿saben qué? me parece que hubiera sido una buena salida de la producción después de que Lupillo amenazó al aire a Alfredo y después de que Alfredo fue tan violento con Lupillo la producción no hubiera dicho por esa sola razón están los dos nominados ese empate me hubiera parecido que sacaran a uno de los dos se hubieran metido en muchos líos la producción si de por sí ya se fue tal y Gregorio y luego sacaran a vos capaz que se va a uno de los dos yo lo que quiero saber es que van a hacer porque siento que el reality está muy pesado van a llegar dos nuevos habitantes ¿cuándo llegan? no tengo la fecha pero llegan dos nuevos habitantes y al parecer se rumora por ahí que uno de los nombres que trasciende en redes sociales es Julián Gil que yo lo dudo y otra es la exnovia de Clovis también está Julián Gil está en Univision tiene contrato con Televisión hay muchos rumores de que está Telemundo muy atrás pero yo también no creo lo dudo y la exnovia de Clovis la exnovia de Clovis dicen que también es como es famosa se enamora de es buena en reality es reality star y Ninel no cabría la posibilidad de que ahora sí la convenzan a entrar anda de su casa a Ninel anda con el guapo pues también guapo yo pregunto y ojalá Ninel excelente servicio muy guapo tu marido imagínate Ninel ve a la casa a poner orden si ya imagínate a Ninel ya nos vamos bueno gracias querida Nalu muchísimas gracias y nos vemos mañana así es César que tengan bonito sábado disfruten Joel seguimos pendientes de todo lo que ocurre y nos vemos mañana mañana domingo en vivo aquí en la señal de Grupo Fórmula gracias a todo el equipo de Radio Fórmula y Telefórmula hasta mañana 4 de la tarde y Telefórmula